¡Bah! ¡We're looking at that body! ¡We're looking at that body! ¡We're looking at that body! Muy bien, ahora vamos a jugar a cierto o falso. Tenemos el equipo de las niñas. ¡Un aplauso para ellos! Tenemos el equipo de los niños. ¡Bah! ¡Bah! Tenemos a una especialista que aunque es niño, en este momento tienes que ser imparciales. Es decir, no puedes apoyar a uno u otro equipo. ¿Sí? Primera pregunta. Ustedes tienen una paletita en sus manos con la letra C o con la letra F. ¿De cierto o falso? Yo les voy a leer la pregunta y ustedes me tendrán que contestar en equipo si es cierto o falso. Una vez levantada la paleta ya no se vale cambiar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Primera pregunta. Escuchen muy bien, niños. Y niños, es la pregunta para los dos. A los mosquitos hembras se les llama moscas. Eso es... ¡Cierto o falso! ¿Están listos? ¡Sí! A la cuenta de tres levanta su paletita. ¡Una, dos, tres! Eddie dice que es cierto y a la Maris dice que es falso. La respuesta es... ¡Falso! Los moscos y las moscas son insectos distintos y en cada uno hay machos y hembras. En el caso de los moscos, las hembras... ¡Eso es un buen dato! En el caso de los moscos, las hembras son las que nos pican para alimentar a sus crías, a sus mosquitititos. Entonces, ¡junto para las chicas! Siguiente pregunta. Póngan mucha atención. Los perros dan vueltas antes de acostarse o de echarse en su lugar porque digamos que sus abuelitos fueron los lobos. ¿Eso es, César? ¡Cierto o falso! A la cuenta de tres levantan su paletita. ¡Una, dos, tres! La respuesta que tiene Sebastián es... ¡La niña, la niña! Las niñas dicen que sea cierto. ¿Y Sebastián dices que es falso? Bueno, la respuesta es... ¡Cierto! Ya estamos perdiendo. ¿Estamos aquí en de los...? ¡Todos, todos! Yo estoy condicionando si es cierto y ustedes ganan... ¡Váganle a la victoria! Esos sean los lobos, los que son, digamos que son como los abuelitos lejanos o depasados lejanos de los perros. Pero a pocos por eso dan vueltas. Exacto. Dan vueltas porque... ¿Sabes por qué? No, para matarnos del anónimo, ¿no? Para acomodarse. No, sí para acomodarse, pero también para revisar si hay algo que los ponga en peligro cuidando a sus cachorros. Pero siempre dicen que las niñas son las más inteligentes. ¿Le parece muy bien? Estoy de acuerdo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a hacer! Jugar videojuegos tiene muchos beneficios. Tiene muchas cosas buenas. Eso es... ¡Cierto o falso! ¿Están listos? Sí. A la cuenta de tres levantamos la paredita. Una, dos, tres. Falso, dicen las niñas. Falso, dicen los niños. La respuesta es... ¡Cierto! ¡No hay punto! Tiene muchos beneficios, a pesar de que de pronto podríamos perder el tiempo para hacer tarea. Lo cierto es que también, por ejemplo, nos ayuda en la memoria visual. A ver, mejor. Nos ayuda, por ejemplo, nos hace más hábiles con las manos. Algunas personas, como los médicos, pueden practicar en videojuegos. Y tu mente. La mente, por supuesto. Y también es la ayuda de bajar de peso. Siguiente pregunta. La hombrofobia. Repito, la hombrofobia es el miedo a la lluvia. ¿Eso es cierto o falso? Tú dilo. ¿Eso es cierto o falso? A la cuenta de tres levantamos la paletita. La hombrofobia es el miedo a la lluvia. ¿Cierto o falso? Una, dos, tres. Falso dicen los niños, cierto dicen las niñas. La respuesta es... ¡Caso! No. ¡Cierto! ¡Sí! La hombrofobia que significa lluvia. Tiene el miedo a la lluvia. Y lo padece a algunas personas que tienen miedo a la lluvia. Entonces, en esta ocasión, ganan las niñas. ¡Caso! ¡Caso! ¡Falto! 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 ¡Falto!